Hola mis amigos el día de hoy quiero hacer un vídeo rápido porque compré una nueva pistola y quería incluirla a mi canal y darle una breve explicación de qué es la pistola más nueva que he comprado qué calibre es primero y antes que nada las dos pistolas están completamente claras siempre las tengo vacías y ninguna está cargada entonces en la parte de atrás podemos ver la GLAG 42 que es una pistola que ya creo ya lo han visto en mi canal al día de hoy así se ve le agregué esta luz que es una stream light combinación de luz y láser de Amazon y también le cambié las miras a unas miras más mejores tal vez tal vez no muy no muy diferentes que las que originalmente venía la pistola porque en sí es una pistola chiquita y de hecho es muy buena para disparar disparar y sí entonces esta es la GLAG 42 el hecho de la por la que la estoy mostrando es porque es muy similar en tamaño en tamaño en tamaño a mi nueva pistola que esta es una Taurus G2C 9 milímetros claro muy diferentes calibres esa es 380 de 7 tiros y esta es de 9 milímetros 12 tiros entonces en sí completamente nueva también me lo voy a probar y ahora voy a probar voy a probar Y sinceramente me encantó, súper cómoda, chiquita, de hecho esta pistola viene de Brasil, una pistola muy buena, sinceramente. Creo que llené un cargador, que eran 7 tiros y tal vez estaba a una distancia como unas 20-30 yardas y de hecho muy fácil en disparar y también muy práctica y me encantó. Y lo que más me encantó y será por esto que yo digo que esta es la mejor pistola al menos para comprar o que pueda recomendar a mis amigos o la gente que quiera buscar más de armas o que quiera aprender más. Esta sinceramente es una buena opción porque el precio de esta pistola es solamente, a mí me costó 200 dólares, literalmente 200 dólares por esta arma. Esta también viene con un tipo de, el corredor de arriba es negro, el cañón o el barril, sí, normal, no es stainless, no está cromado, no está nada bonito, pero pues bueno, importa una pistola de 200 dólares y la agarradera, el grip de la pistola es un tipo gris oscuro y los cargadores negros. Venía con dos cargadores, no le he hecho absolutamente nada a la pistola, no le he agregado más. Está pensando en agregarle tal vez un láser o tal vez, no sé, tal vez en el futuro las miras porque de hecho las miras, unas mejores miras que he visto en Ebay para esta pistola no son muy caras, son miras de 40, 50 dólares y tal vez puedan ayudar a que uno atine mejor, a que tenga mejor puntería, que la pistola se vea más bonita y es todo. Una pistola buena y de hecho esta pistola sí tiene un tipo de seguro que mi GLAG 42 no tiene. Ese es entonces algo que también que me gustó. Para quitar la corredera esta, como se diga, similar a las GLAGs, bajas estos pernitos y lo quitas y ya. Así es, mis amigazos, a la gente que tal vez anda buscando una pistola fiable, buena, barata. Por lo regular estas andan alrededor de los 300, 350 dólares, yo la encontré sinceramente en 200 dólares. Porque aquí en Estados Unidos era la semana de, creo, Freedom Week y por eso la encontré en ese precio. Y es todo, la disparé, creo unos, sí, como le puse como unos 50, 60 tiros el fin de semana pasado y otra vez me encantó. La recomiendo y eso es todo. Muchas gracias por estar al tanto del videíto de la GLAG 42, que también la disparé ese día y ya. La siguiente arma que empiezo a comprar para mi canal, ya haré un video en español también. Se los voy a dejar ahí a su idea, pero es algo también que no tan barato como 200 dólares, pero algo bien padre. Así es que muchas gracias, buenas tardes. Bye, bye.